Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, oro y todito los canales Por todito los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica La sonora Dinamita Y su amigo, el de Beto Yo a ti te comparo Con una antena parabólica, con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, oro y todito los canales Por todito los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica Música Vamos a probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico Con la sonora Dinamita La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica